Soy Luisa Ortega Díaz. Mientras que la pésima actuación de dirigentes políticos ha desmotivado al ciudadano sobre su rol protagónico en la solución a la crisis venezolana, los problemas que aquejan a la gente siguen intactos y por lo que se puede ver cada quien optó por resolverlos a su manera. Por eso muchos se han dejado dominar por la desesperanza y han comenzado a creer que Venezuela está perdida y que lo único que se puede hacer es resignarse a sobrevivir como cada quien pueda. Nos desalentamos porque hemos puesto nuestras esperanzas en otros, sobre todo en dirigentes que no han sabido defender nuestra lucha ni conducir al país por caminos victoriosos. Si queremos que las cosas salgan bien, tenemos que hacerlas nosotros mismos. Con determinación y voluntad inquebrantable podemos vencer. Tenemos en nuestras manos la capacidad de convertir nuestro dolor e indignación en fuerza política, en organización ciudadana. El rumbo que tomará Venezuela lo vamos a definir juntos con los nuevos liderazgos que surjan de las comunidades. La autocracia se derrota con un voto organizado y convencidos de que tenemos un enorme poder que aún no hemos ejercido. Vernos decidiendo quién gobernará este país es algo que necesitamos soñar. Es una experiencia que necesitamos sentir en lo más profundo de nuestro corazón para poder vivirla y celebrarla como el pueblo victorioso que somos. Cambiamos esta historia. Para lograrlo es necesario tomar conciencia de la fuerza que podemos desatar en toda Venezuela. El poder ciudadano convertido en votos. Quienes estamos convencidos de votar debemos convertirnos en multiplicadores de ese mensaje para que Venezuela sea nuevamente un país de oportunidades. Lograrlo depende de nosotros. El verdadero enemigo a vencer es la desilusión y la desesperanza.